Vamos a dibujar este vestido en color rojo, esto es el rojo, y esto es el color negro. Y también va a ser una tela así brillosa, como el sartén o docera. Y sí, sé que aquí no está la cabeza porque no me entra, no hay que paliarme con el trípode. Y bueno, se ve el vestido, que es fácil lo que voy a pintar. Así que bien, vamos a empezar a pintar el vestido, de este color, el rojo, y vamos a pintarlo también un rojo puro puro. Vamos a pintar un poquito de agua, así que vamos a hacer más acuarela. Ahora la primera capa es roja, pero bastante suave, si hay un rojo muy intenso. Con el mismo tono, o sea, con el mismo bote que hemos usado. Pero si tenemos tanta agua, vamos a darle unas sombras, por algunas zonas, entonces unas sombras muy oscuras. Ya, a veré. Vamos a darle un poquito de sombrita, así como por aquí, esa nariz del pecho, las arreguguitas que está del vestido. Y esto de aquí, en esta cola, que esto va a significar más sombras. Hay yo. Hay uno. Hay uno. Hay uno. Hay uno. plans de madera. Llega20, que лучше de la pierna. Hay uno. Por la ebenfalls en su boca. La legenda es un poco más seguro que podemos grabbir. No. Si en la regla también fuera un baño. Entonces tenemos que grabbir unarangera en esto. Volvemos a hacer lo mismo, o sea, vamos a ir excluyendo poco a poco las sombras con más color, más intenso de color rojo Y si no nos da el tono que tenemos, vamos a coger un tono rojo más oscuro para darle más sombras Tengo que ir aquí poquito a poco, oscureciendo y dejando lo que es brilloso en rayito Y lo mismo más oscuro es color más oscuro, así que así, guirándole más oscuro ¡Gracias! 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 Gracias. 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 De color rojo, podemos poner también rojo en pastel para que sea tan blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!